Claro, como te digo, todos los equipos son complicados en esta competición, todos los equipos son difíciles, pero estamos preparados al 100 para viajar el domingo y hacer las cosas bien, de la mejor manera, no. Ahora primero hay que pensar en Católica, hacer las cosas bien y trabajar de la igual manera para el partido con Independiente. Claro, como te digo, siempre es importante sacar puntos afuera, si se dan los tres puntos mucho mejor, tenemos equipos para pelear y aquí estamos, contentos, motivados, motivados día a día trabajando de la misma manera para que cada encuentro sea la cosa bien. Yo creo que bien, estamos trabajando de la misma manera, por ahí ya dejar hacer el partido contra Melén, prepararnos para lo que se viene el día de domingo contra Católica y poder sacar un buen disfrutar. Yo creo que a todos nos causa el mismo efecto, creo que el partido seguido por ahí uno ya un poquito más cansado, pero tenemos que tratar de descansar, cuidarnos bien, trabajar bien para llegar bien a punto a cada partido. Sí, creo que de parte de nosotros estamos haciendo muy bien. Sí, esperemos, esperemos, estamos trabajando para eso, esperemos en el día de domingo poder marcar ya, en el día de domingo poder salir con el día, poder salir al hinchar, traer los tres puntos que es lo que queremos para estar ahí en la pelea.